Los trece martes a San Antonio. Martes decimoprimero, la continencia. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos. Mis pecados, y, así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonareis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio. Hasta el fin de mi vida. Amén. Oración inicial. Postrado a vuestros pies, o amantísimo protector mío San Antonio, os ofrezco el piadoso ejercicio que voy a practicar, para que me alcancéis del Señor el perdón de mis pecados, las virtudes propias de mi estado, la perseverancia final y la gracia especial que solicito con esta devoción. Más si esta no me conviniese, obtenedme una perfecta conformidad en el divino beneplácito. Amén. Martes decimoprimero. La continencia. O virginal amador de Jesús, San Antonio. Suplicad para mí la gracia de la continencia en todos las cosas exteriores referentes a los placeres, honras y riquezas, para que le prepare a Cristo una digna morada en mi corazón. Responsorio de San Buenaventura. Si buscas milagros, mira. Muerte y error desterrados. Miseria y demonio huidos. Leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira. Redimans encarcelados. Miembros y bienes perdidos. Recobran mozos y ancianos. El peligro se retira. Los pobres van remediados. Cuentenlo los socorridos. Díganlo los paduanos. El mar sosiega su ira. Redimense encarcelados. Miembros y bienes perdidos. Recobran mozos y ancianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ruega a Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. Oración final. Haced, oh, Señor, que la intercesión de vuestro confesor San Antonio llene de alegría a vuestra iglesia, para que siempre sea protegida con los auxilios espirituales y merezca alcanzar los eternos goces. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.